Bueno, bueno, estamos con el campeón en la tercera categoría. Está feliz Pablo ahí. Pablo, prenla. Sí, Shanghai, en el torneo de Shanghai 2023. El campeón de la tercera categoría. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, Pablo. Y contanos cómo estuvo este juego en la final. Bueno, muchas gracias a los amigos de Secuita Tennis. Un placer. Jugaste con Adrián Bupú, lo recordemos. Sí, Adrián, Adrián. Y bueno, nada, una batalla linda, linda batalla. A ver si uno tiene más suerte. Exactamente. Pero, nada, digno rival, una linda final. Y nada, contento, como siempre, que se pueda jugar al tercera. Y que llegaste al final del camino, bien ahí. Vamos con todo. Dedicárselo a alguien, vamos. A Tommy. Muy bien. Seguimos, la gente está contenta. Felicidades, campeón. Besos para todos. Gracias. 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 Gracias.